De oficioso y panadero Yo tengo mucha clientela Los panes que estoy vendiendo No me los compra cualquiera Porque la harina que uso Es harina de primera Yo tengo clientes de todos Unos me compran por piezas Otros que son más golosos Me lo compran por docenas Pues la harinita que vendo Es cara y vale la pena Para amasar esta harina Hay que ponerle sus huevos Esa es la mezcla perfecta Pa' conseguir clientes nuevos A mí paguenme al contado Nada que te pago luego Los panes que más se venden Son los ricos terroncitos Y a los que traen poca feria A eso les vendo churritos Y a los que quieran pasteles Que digan de cuantos pisos Y ahí le va un saludo A toda la raza panadera Y ahí te va Mario Jauregui Y arriba Fresno California Copa Cuando quieran pan de barra Yo lo tengo por montones A los gabachos les gusta Comprar mi pan por camiones Hacen pedido seguido Para eso son los campeones Pa' los que me andan buscando Estoy frente a sus narices Yo lo entrego a domicilio A qué hora tú me lo dices Yo no tengo sucursales Y mucho menos matrices En la sección amarilla No estoy en panaderías En la sección línea blanca Es donde anuncio mi puesto Y a los que son muy bocones Les hago su pan de muertos Y a los que versus Y a los que vivo Se Con el permiso de todos voy a empezar a cantar Para contarles los hechos de un agente federal Que fue Cuauhtémoc Miranda Lo mató un cabo aduanal En la garita de Ochoa, municipio de Camargo Estaban los heladores, su cargo desempeñando Cuando llegó un federal Por el jefe preguntando El Cabo Polo Villarreal Voz de mando en el servicio Le respondió muy sereno Que se le ofrece mi amigo Soy el oficial en turno Para servirle le dijo Soy agente federal Contesto muy altanero Y quiero notificarte De un contrabando que llevo Van a pasar dos camiones Diles a tus compañeros Diles a tus compañeros Derechos El Cabo le respondió Así no puedes pasarte ¿En qué papel quedo yo? Acuérdate que a los hombres Los justifica el honor El agente muy liviano Desenfundó en un momento Pero el Cabo de la aduana Dicen que fue más violento Siete veces disparó Y el agente cayó muerto Ya con esta me despido Pero quiero su atención Nunca utilicen la fuerza Cuando alguien tenga razón El hombre que es de vergüenza Responderá con valor Por internet piden carga Y con clave hacen pedidos En mi pantalla veo claro El punto donde entregarla Ya no vendo el polvo en kilos Lo vendo por toneladas Siempre soñé con ser grande Y alivianar a mi raza Ahora que soy poderoso La crisis ya no me espanta La siembro, cosecho y vendo Y no me asusto de nada Mi gente se moviliza En barcos y en avionetas Los traigo bien preparados Con cuernos y metralletas Y un celular con mi clave Por si la ley se atraviesa También por fax es muy fácil Vender polvo a manos llenas No han detectado mi clave La PGR y la DEA Dicen que me andan buscando Por aire, mar y por tierra Las bandas de traficantes Y grandes jefes me envidian Quieren detectar mis pistas Porque ya estoy muy arriba Vendiendo por internet Mi nueva tecnología Mi nombre no se los digo Tampoco donde yo pero Los dejaré con la duda Por si quieren poner dedo Por algo soy de los grandes En México y extranjero Sé que estás perdida y dada Y que te vas a casar Sé que estás perdida y dada Y que te vas a casar Con uno que era mi amigo Y ahora será mi rival Cada vez que paso y miro Por ese dicho lugar Y aparece que te miro Parece que te oigo hablar Los besos y las caricias Que me diste y que te di Te los guardas chaparrita Pa' que te acuerdes de mi Chiquitita Chiquitita Vas a dormir con otro Pero vas a soñar conmigo Mamita Las prendas que tú me diste No te las voy a entregar Para que algún día Para que algún día te acuerdes Y acabarte de olvidar Ya con esta me despido No se les vaya a olvidar La confianza La confianza mata al hombre Esa es la pura verdad Amigo Amigo Escuche el corrido Que canto conto de mi alma Para recordar los hechos De mi comandante Ayala Que fue un hombre de valor Se los canto con la banda Nacido en Soquitita Y radicó en Culiacán Se incorporó entre las filas De judicial estatal Por la sierra y carreteras Muchos lo vieron pasar Él hizo muchas hazañas Subió de grado también Por su valor y pistola Pronto se dio a conocer Hizo muy buenas acciones Dentro y fuera de la ley De niño traía un rencor Con esa gente de verde Con mi 38 escuadra Con esa les hago frente A ver cual cuero se arruga Ayala de sea sonriente Y ahí le va compa Bernabé Pa' que se acuerde de su comandante Ayala Puritito Sinaloa Su deseo se le cumplió Allá por la cruz de lota Matando a varios soldados Que allí formaban su escolta No con buenos resultados Porque su vida se acorta Herido se revolcaba Les escupía la cara Están enfrente de un hombre Que se llama Alfredo Ayala Con otros dos como yo Les juro que hasta lloraba Por ese cielo nublado Vuela una triste gaviota Hasta el panteón de Lumaya Donde sus restos reposan Allá la van mis recuerdos De amigos, hijos y esposas Un campesino en la sierra Del estado de Guerrero Y va con mula ensillada A llevar leña pa'l pueblo Un hombre de cuna humilde De Tlapehuala, guerrero Allá en lo alto de la sierra Se ven muchas cosas raras Los buitres que la transitan Son fieras muy preparadas Le sacan jugo a la tierra Y no le temen a nada Ese humilde campesino Vio una pista clandestina Y una avioneta amarilla Con ramasea yo tapada Con placas del extranjero De cocaína cargada Aquel hombre campesino Se olvidó de la pobreza Se olvidó de la pobreza Y como pudo en su mula Descargó aquella avioneta Hoy la mafia lo persigue Tiene precios su cabeza Tres toneladas de polvo Hacen muy rico a cualquiera Hoy es hombre poderoso De guerrero a la frontera Por aire y tierra trafica Lo que produce la sierra El campesino dejó Su trabajo de leñero Se apoderó de la sierra Y contrató pistoleros Y la avioneta amarilla Jamás volvió al extranjero Jamás volvió al extranjero Recorriendo yo la sierra Donde vivía muy tranquilo Ahora vivo en California Repartiendo varios kilos Porque ando en el contrabando Traigo la vida en un hilo Con dos guayes por delante Que jalaban el arado Guarache de tres piquetes Y pantalones parchados Como hacer unos billetes Era mi sueño adorado A la orilla del arroyo Empecé a sembrar la rama Me apalabré con los guachos Porque esa era mi tirada Ahora la paso gozando Siete días a la semana Yo espero en el otro lado Las cosechas de mi gente Con puros gallos jugados Me la paso diariamente Siempre levantando el vuelo Pa' despejarme la mente Cuando regreso a mi rancho Me miran con mucho empeño Les llevo dinero y vino Y algo pa' quitar el sueño Y hasta mi caballo viejo Se pega uno con su dueño Soy de la sierra Soy de la sierra señores Nunca lo voy a olvidar Porque soy hombre derecho Me han sabido respetar La muerte siempre me busca Pero no me puede hallar Pero no me puede hallar Hay otro que no se duerme En San Luis Río Colorado Volvió a brincar de la liebre Se robaron de la Procu Un decomiso muy fuerte La prensa y televisión Estos hechos publicaron Se habló de 500 kilos Que unos narcos Que unos narcos les robaron A un grupo de federales De ese polvo tan mentado Hubo un fuerte operativo Pa' buscar a Doña Blanca Por aire, mar y por tierra Los federales buscaban Veinte millones de verdes De sus barbales volaban La frontera de San Luis Es territorio caliente Dicen que es el trampolín Que utiliza mucha gente Para surtirle a los güeros De la blanca y de la verde La madeja se hizo grande De tanto que la enredaron Doña Blanca se perdió En San Luis Río Colorado Pa' mí que está con los gringos Con ella se andan polveando Para que apriete la cuña Ha de ser del mismo palo Lo dice un dicho muy cierto Y aquí quedó comprobado Para que tanto mitote Si entre ellos se la volaron Señores corredores Listos en sus carriles De una carrera famosa Cantando Doy mi recuerdo Entre la mora y el moro De la fecha bien me acuerdo Fue un veintinueve de junio El melodía de San Pedro La mora de la Florida Ya conoce a la fortuna De México fue campeona Y hermosa como la luna Su dueño decía orgulloso Como mi mora ninguna Del moro pocos sabían Cual era su trayectoria Unos decían que cruzó La gran línea divisoria Otros que fue en Culiacán Donde empezara su historia Cerca de diez mil gargantas Gritaban con voz de trueno Cuando los dos contendientes Reconocían el terreno Unos decían que la mora Y otros que el moro Era el bueno Fueron muchas las fortunas Las que cambiaron de mano Nunca jamás se había visto Tanto dinero rodando Billetes de color verde Y dinero mexicano Y dinero mexicano Cuando tronaron las puertas El moro se resbaló El moro se resbaló Bolo con las cuatro patas Su jinete lo apoyó Pasando la media tierra La yegua ya no lo vio Fueron muchos los relojes Que no pudieron marcar El tiempo exacto del moro Porque cayó al arrancar Se quedaron con las ganas Tal vez nunca lo sabrán El moro de unos amigos De Cosala Sinaloa El triunfo están festejando Con la banda de la noria La cuenta no les preocupa Va costillas de la mora El moro ya se retira Llevándose la corona Porque le ganó a la mora Que presumía de campeona Demostrándole paso Que era puro fanfarrona Salen con las ilusiones A los Estados Unidos Creyendo que todo es fácil Y se equivocan amigos Cuando saben la verdad Regresan arrepentidos Por las fronteras del norte Muchos se han visto llorar Hasta pidiendo limosna Para poder regresar Porque no tienen papeles Porque no tienen papeles No los dejan trabajar Los dólares son culpables Son la ambición de la gente Salen dejando sus tierras Por una vida decente Y para muchos mojados Los dólares son la muerte Yo no comprendo al gobierno Si es lo que tiene que ver Por todo aquel mexicano Que busca con el mexicano Que busca con qué comer Tal vez por ser campesino Nunca se fijan en él A todos los mojados Buena suerte les deseo Muchos encuentran la muerte Por ir buscando el dinero Y en la línea divisoria Y en la línea divisoria Queda la cruz del bracero Los dólares son culpables Son la ambición de la gente Salen dejando sus tierras Por una vida decente Y para muchos mojados Los dólares son la muerte Son la ambición de la gente 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 Son la ambición de la gente